Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El general Julio César Avilés conmemoró el aniversario de la Fuerza Naval y volvió a celebrar la independencia política del ejército, luciendo las banderas del partido FSLN a la par de la bandera de Nicaragua. Como resultado de los golpistas terroristas que apostaron a destruir la economía para derrocar al gobierno, este año la reforma al presupuesto no va a colocar más recursos, sino que va a aplicar un recorte. El acto solemne se vio opacado por la crisis económica, pues para poder pagar el alquiler del centro de convenciones Olof Palme, el Estado Mayor abrió un vivero que despachaba en vivo durante el acto. Que no se diga que no tienen conciencia ecológica. Para darle su toque personal al evento, la compañera Rosario ocultó entre el follaje a Dennis Moncada, disfrazado como gnomo de jardín. El gobierno ha decidido vender bonos para compensar por la crisis económica provocada por la matanza de abril, mayo y junio. Se llaman bonos de estado fascista, digo, bonos de estabilidad financiera, BEF. Los BEF funcionan así. Usted entrega dólares y algún día alguien, por un interés desconocido, le entregará a Córdobas. Tal vez, quizás, si tiene suerte. La recuperación ha sido milagrosa. La recuperación fue tan milagrosa que ahora tienen que salir a vender bonos. Queremos salud, queremos educación, queremos trabajar, queremos capacitarnos para prosperar. Ah, no, eso no son derechos para los golpistas criminales. No, no son derechos. Eso es derecho de los ricos, nada más. ¿Los ricos? ¿Quiénes son esos señores? Ah, sí. La familia Ortega Murillo privatizó 4 mil millones de dólares de la ayuda estatal de Venezuela y así pudieron comprarle a sus hijos los canales 4, 8, 13, Radio Ya, la S grande y otras tantas emisoras. Claro, la culpa no es del gobierno, sino del sospechoso de siempre. Los ricos que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades extranjeras. La última vez que chequeé, Costa Rica estaba en el extranjero. Fue ahí donde estudiaron los hermanos Laureano y Mauricio Ortega Murillo, cuando Harold Rivas era embajador en Costa Rica. Cursaban la carrera de cine y televisión en la universidad privada Veritas. Vivían en Escazú y disponían de un Porsche Carrera para transportarse. Pero, ¿por qué los mandaron a Costa Rica? Porque en las universidades nacionales estudian, pobre. Suena como el lujo que solo un rico se puede dar, ¿verdad? Eso es derecho de los ricos, nada más. El comandante Ortega no es el único revolucionario con problemas reaccionarios. A Mauricio Funes no se le está enviando a Nicaragua dinero proveniente del Estado y mucho menos se usa para ello a un oficial del ejército, sino que él se gana la vida asesorando al gobierno de Daniel Ortega. Anda, asilata en Nicaragua. Pero ya estoy en Nicaragua. Ah, pues no. Qué regada. El expresidente asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de sustraer durante su administración 351 millones de dólares del Estado salvadoreño. Funes tiene 351 millones de dólares. ¡Ah! Ya sé quién puede comprar los bonos del comandante. ¡Presidente Funes! ¡Presidente Funes! ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. Y de ahí, se fue. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.